los azúcares y grasas actualmente pues si son como los los malos de la alimentación porque los consumimos en grandes cantidades no porque es por sí solo sean malos por algo existen porque los tenemos que consumir pero como bien nos los estás diciendo en qué cantidad el azúcar no debe formar parte del más del 10 por ciento de mis calorías que yo necesito al día por ejemplo si yo al día necesito consumir 1500 calorías estoy hablando que con tres cucharitas de azúcar sería la cantidad suficiente de azúcar pero tres cucharitas de azúcar las encontramos de manera muy práctica en dos porciones de fruta entonces nuestra nuestra azúcar natural que son las frutas debería de ser un ser de consumo frecuente o del diario y todas aquellas azúcares refinadas consumirlas de manera mucho más esporádica y no excedernos de producto en productos que que contengan azúcar no porque hoy es tan común que nuestro desayuno de tres alimentos tres sean a base de azúcar y en cuanto a las grasas más o menos un promedio es de 40 a 50 gramos de grasa al día estamos hablando de lo equivalente a unas 10 8 cucharitas de aceite los alimentos por naturaleza los alimentos de origen animal algunos cereales aportan grasas a la a la dieta y esta grasa debe de ser contemplada en estos 40 o 50 gramos entonces para evitar excesos no si evitar excesos en los productos en donde se utiliza mayor cantidad de grasa que generalmente son los productos empacados debemos de verificar que la etiqueta nutricional no aporte más de 5 gramos de grasa en la porción que me voy a consumir no sería como un consejo para decir que estoy consumiendo un alimento en cantidad adecuada de grasa